Bueno, se realizó y era parte de nuestros títulos un encuentro entre el gobernador Alfredo Cornejo quien recibió a su par salteño, estamos hablando de Juan Manuel Urtubey, allí las imágenes de lo que ocurrió en la reunión de esta mañana, los dos analizaron la situación actual de la actividad vitivinícola de ambas provincias que como ustedes saben son productoras. El lugar de encuentro fue Casa de Gobierno, allí manifestaron la necesidad de profundizar el trabajo en políticas para seguir avanzando. Urtubey indicó que existe un problema estructural para el sector vitivinícola, asegurando que hay un modelo de organización económico que no está mirando a la actividad productiva y dijo que esto se resuelve diseñando el modelo de una Argentina desarrollista para garantizar competitividad de las economías regionales. El gobernador salteño visita Mendoza, invitado especialmente al departamento de Tunuyán con motivo de la promoción turística de Salta en el marco del Festival de la Tonada. Allí Salta y Tunuyán van a realizar la firma de un convenio para la promoción turística de las dos regiones.